Naruto Sumaki se vuelve chinchuriki de un nuevo biju de 9 colas para salvar el mundo Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Ninja Elite En el video de hoy traemos una historia bastante épica sobre Naruto convirtiéndose en chinchuriki de un nuevo biju Esta historia es desarrollada por el canal, donde Naruto Sumaki conseguirá el zorro de 9 colas Para desafiar a un nuevo adversario Este video es extremadamente épico, así que ponle mucha atención a este video y suscríbete al canal Para siempre recibir todos nuestros videos y notificaciones Por favor comparte nuestro contenido para que nos ayudes a seguir creciendo Chicos, nuestra historia inicia después de que Boruto y Kawaki unieron fuerzas para vencer a Kode La batalla en Konoha fue extremadamente difícil, con Boruto y Kawaki casi siendo derrotados Ambos se sometieron a un intenso entrenamiento para dominar mejor sus poderes de Otsuzuki Sin embargo, al final lograron hacer un milagro y vencer al líder de esa organización Ada y el pequeño Daemon se salvaron y terminaron volviéndose aliados de Konoha Al no estar Ada ya vinculada a Kode, Konoha realmente necesitaría su ayuda Ya que el tiempo pasaba rápidamente Sasuke y Naruto, y en especial Shikamaru, sabían que Kode no sería el último enemigo formidable que Konoha Y el mundo ninja debería enfrentar Pero por el momento, todo estaba en armonía Shikamaru siempre se mantuvo vigilante y comprendió que las habilidades de Ada Serían fundamentales para alcanzar la paz No obstante, era consciente de que vigilar a las personas todo el tiempo Resultaría dictatorial A pesar de esto, Shikamaru reconoció que tal vez era necesario Dado que Ada ahora se encontraba en la aldea de la hoja Y podría conocer todo lo que ocurría Ada accedió a ayudar, pero con una condición importante Deseaba pasar tiempo con Kawaki Sin embargo, a Shikamaru no le preocupaba si Kawaki estaría de acuerdo o no Para él, solo la posibilidad de utilizar los poderes de Ada ya era muy valiosa Independientemente de lo que Boruto y Kawaki quisieran Ambos estaban en la enfermería recibiendo atención de Sakura después de la pelea contra Kode En la que resultaron gravemente heridos Es decir, no saldrían de allí por un largo tiempo Así que, a Ada no le quedó más opción que colaborar con Konoha y su líder Amado logró sobrevivir Y al parecer que Kode tenía otros planes para él Para averiguar cuáles eran esos planes Sasuke, Shikamaru e Ibiki se dirigieron a interrogar a la chica Entonces, Shikamaru le dice a Ada Dejemos el asunto de Kawaki para después Ahora dime ¿Qué sabes sobre Amado y Kode? ¿Por qué Kode no se suicidó? Ada de manera brusca respondió Kode quería que Amado le revelara el secreto de los Otsutsuki Y entender por qué su karma falló Mientras que el de Kawaki funcionó perfectamente Según Kode, Amado planeó todo en secreto Sin que Ishiki lo supiera Ya que consiguió reactivar el Carmen Kawaki Ante esto, Sasuke, Shikamaru e Ibiki se miraron a los ojos Como si hubieran comprendido algo Amado, Ada y Daemon estaban bajo estricta vigilancia Ya que resultaba sospechoso que hubiera sobrevivido Sasuke conocía la ubicación del escondite de Kode Y en una ocasión había visitado el refugio del Yubi Donde se encontraban las marcas de los Otsutsuki En el lugar, dos marcas que representaban a dos Otsutsuki Habían sido destruidas Desde que se descubrió esta información Shikamaru y la división de inteligencia de Konoha Han estado trabajando en secreto para resolver este misterio La respuesta podría estar en Amado Quien sobrevivió a manos de Kode Ada podría revelar estos detalles y los hechos ocultos Shikamaru le pide a Ibiki que interrogara a Amado Indicándole que utilizara todos los métodos posibles Para obtener información sobre el karma Mientras tanto, él y Sasuke continuaron interrogando a Ada La sesión de preguntas se prolongó hasta altas horas de la noche Y poco a poco empezó a surgir información Haciendo que el misterio en las mentes de Sasuke y Shikamaru Comenzaran a aclararse De acuerdo con Ada Cuando Amado la convirtió en Cyborg Su propósito era que ella y los demás actuaran como una especie de guardia Para detener a Ishiki en el momento en el que fuera vulnerable Sin embargo, la llegada de Kawaki fue tanto una oportunidad como una desgracia Ya que el karma de Ishiki funcionó perfectamente en él Lo cual representaba un gran peligro para Amado Entonces decidió administrarle dosis de una medicina Que desarrolló tras estudiar el cuerpo de Ishiki Este método tenía como objetivo frenar el avance del karma De esta manera, Ishiki moriría pronto y Kawaki no podría hacerle nada Ya que tenía a todos los cyborgs para protegerlo Pero lo más intrigante fue cuando Ada reveló Que antes de que Amado la apagara Ella vio con sus habilidades que Ishiki llevó a Amado a la habitación del Yubi Allí Ishiki reveló la traición de Kaguya Lo cual lo obligó a emprender este viaje para recuperar su poder verdadero No obstante, tras la derrota de Kaguya a manos de sus hijos Hagoromo y Hamura Aparecieron en la tierra otros dos enigmáticos miembros del clan Otsuzuki Que no eran ni Momoshiki, Kinshiki y tampoco Urashiki Se trataba de otro par Un dúo avanzado que ya había consumido los frutos divinos Al igual que Kaguya Otsuzuki En resumen, ambos ya habían evolucionado Aunque no de la manera en que Ishiki deseaba que Kode lo hiciera Sin embargo, parecían ser mucho más poderosos que los demás Ishiki explicó lo que había ocurrido Y afirmó que se encargaría de todo para el clan Pero los Otsuzuki respondieron que todo estaba bajo control Porque después de un tiempo Llegarían más miembros del clan Y sería responsabilidad de Ishiki esperar en la tierra Y utilizarlos como alimento para el Yubi Estos miembros eran Kinshiki, Urashiki y Momoshiki Luego, Sasuke Uchiha, con tono preocupado expresa Eso responde todas nuestras preguntas Amado quería mantener a Kawaki con vida Porque conocía la existencia de más Otsuzukis Por eso prefirió eliminar a Ishiki Y quedarse con Kawaki Ahora que sabemos que hay más Cada vez tenemos menos opciones Y usar solo a Kawaki y Boruto Para enfrentar a estos nuevos enemigos No parece una buena estrategia Entonces, Shikamaru comentó Necesitamos aumentar nuestro poder ¿Pero cómo lo hacemos? Sasuke contestó que no lo sabía Pero añadió que le preguntaría a ese perdedor Si tiene algún plan Mientras salía por la puerta de la habitación Mientras Sasuke se dirigía al palacio del Hokage No podía dejar de pensar en Amado Para Sasuke, Amado había manipulado todo este juego Para asegurar su protección Debía haber una explicación más lógica Sin embargo, esto solo se revelaría Cuando Ibuki obtuviera información Del interrogatorio que se estaba llevando a cabo Por el momento, debería encontrarse con Naruto Para discutir cómo enfrentar El posible nuevo ataque que podría ocurrir Ya que ahora es casi seguro Que hay nuevos enemigos ¿Qué sucedería si resultan ser tan poderosos O incluso más fuertes que Kaguya? O hasta Kode La situación podría volverse muy complicada Por otro lado, en el hospital Vemos a Sarada, a Mitsuki Y casi todos los ninjas de esta nueva generación Están sumamente preocupados Por el estado de Boruto y Kawaki Especialmente por Boruto Solo Sumire muestra un interés particular En la condición actual de Kawaki Ella siempre supo que el chico no era malo Pero ocurrieron eventos que lo llevaron a actuar de manera impulsiva Temía que se difundiera la noticia De que trató de quitarle la vida a Boruto Sin embargo, ella también comprendía Que en cualquier momento Sus enemigos descubrirían la verdad sobre lo ocurrido Por ahora, lo mejor era mantener a todos calmados Dando noticias positivas sobre la salud de Kawaki y Boruto Por lo que Sumire, algo torpe dijo Chicos, cálmense Kawaki y Boruto están bien Y ya es muy tarde Deberían irse a sus casas En ese momento, Metal Lee exclamó Quiero ver a Boruto Quiero felicitarlo por su gran hazaña Pero Chocho Akimichi Le pidió en voz baja a Metal Lee Que se calmara Recordándole que estaban en el hospital Después de todo Sumire consiguió que todos se marcharan a sus casas uno a uno Sin embargo, Sarada y Mitsuki aún permanecían allí Lo cual la molestaba porque siempre había sospechado De la relación entre Sarada y Boruto Al mismo tiempo No podría dejar de pensar en Kawaki Aunque todavía tenía dudas Sobre sus verdaderos sentimientos Que comenzaban a surgir en su corazón Cuando miró a Mitsuki Se dio cuenta de que él la observaba Con una mirada profunda y analítica Sabía que si alguien iba a descubrir Que Kawaki casi le quitó la vida a Boruto Sería Mitsuki Al llegar al palacio del Hokage Sasuke le reveló todo lo que sabía Naruto Y le preguntó sobre el plan final Que consistía en fortalecer a los ninjas Ya que probablemente tendrían algo de tiempo para prepararse Sin embargo Dejó claro que aún no sabía cuánto tiempo les quedaban También mencionó que Shikamaru e Ibuki Habían finalizado sus interrogatorios con Ada y Amado Entonces sería conveniente que él y Naruto Estuvieran presentes cuando Ada usara sus poderes Para intentar descubrir el problema del mundo Y quizás encontrar rastros de los Otsutsuki Naruto con un tono alegre al escuchar todo esto dijo Sasuke, realmente te has convertido en un guardián Un Hokage de las sombras Pero lamentablemente nuestra generación ha quedado atrás Lo que puedes hacer es ayudar a la nueva generación A desarrollar sus poderes Tal como lo hicimos con Boruto y Kawaki Debemos aceptar que ahora todo está en manos De Boruto, Kawaki, Sarada y los demás ninjas Sasuke respondió Estoy de acuerdo contigo, Naruto Al igual que nosotros, ellos también tendrán que evolucionar rápidamente Y su visión del mundo los hará más fuerte Tú con tu voluntad de nunca rendirte Y yo con mi sed de venganza Y será lo mismo para ellos Necesitarán mucho apoyo No solo en su entrenamiento, por supuesto También necesitarán mucha suerte Nosotros hemos dependido de eso en el pasado Naruto No podemos permitir que ellos dependan de lo mismo Tenemos que ser realmente efectivos Entonces, Naruto expresó lo siguiente ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Crear nuevas tecnologías? Despierta, Sasuke No te pareces al mismo Sasuke que conozco Respondió Naruto Recuerda, tú mismo me dijiste Sasuke Que debí aceptar que ya no tengo a Kurama Y que por eso no podría ser el mismo de antes Ha llegado el momento de asumir nuestro papel en la historia Como un puente para esta nueva generación El Uchiha escucha esto y responde Sigue siendo el mismo de siempre Naruto lo ha obstinado Pero tienes razón Eso es precisamente de lo que quería hablarte ¿Qué pasaría si trajéramos al zorro de las nueve colas de vuelta? Hay una manera de hacerlo Recuerda Logramos cosas increíbles hace 15 años ¿No podríamos hacer algo así para traerlo a la vida? Naruto miró a Sasuke Sin poder creer lo que decía su viejo amigo Para él El Uchiha estaba perdiendo la cordura Pero había algo de verdad en sus palabras Naruto comprendía que si Kurama estuviera vivo Podrían evitar muchos problemas Y él lo sabía Además deseaba volver a ver a su viejo amigo Por lo que Naruto expresó No puede imaginar cómo podríamos lograr eso Luego Sasuke dijo Perdedor Tal vez sepa cómo hacerlo para que seamos más poderosos Devolvamos la vida a Kurama Sin darse cuenta Naruto mostró una enorme sonrisa Como las que tenía cuando era niño Pase lo que pase La idea de traer de vuelta a Kurama Por muy loca que fuera En el fondo hacía muy feliz a Naruto Bueno mi gente Hasta aquí hemos llegado con la primera parte del video Pero ahora quiero saber tu opinión Si esta historia fue de tu agrado Puedes dejarme tu like Y por favor suscribirte al canal Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video